¡Sí, sí, sí, sí! Esto es Daltónicos Musicales. Y este es el ranking de Daltónicos Musicales. El top 3 que te va a dejar dando vueltas como puerta giratoria de banco de microcentro, nene. ¡Puesto número 3! Ella es la diva de la canción, Lechón C, con su nuevo hit, Veo enanos de Jardín. Veo enanos de Jardín, me persiguen sin fin, yo no quiero caer en sus garras. Enanos, enanos, enanos de Jardín, enanos, enanos, enanos de Jardín. ¡Ahí! Enanos, enanos, enanos de Jardín. ¡Ahí! Enanos, enanos, enanos de Jardín. ¡Ahí! ¡Puesto número 2! La banda que hace bailar a todo el hispa, los auténticos egocéntricos. Y su éxito inigualable, yo. Oye, Espejito, ¿quién es el mejor? ¿Saben ustedes quién es el mejor? Ahora les voy a decir quién es superior. Van a conocer al mejor del mundo. ¿Quién? ¿Quién es? Xa, 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 Xa Y puesto número uno Llega a la cima La agrupación proveniente de las termas de Cacharapay Veterinarios del oeste Y tu perrito Un perrito soy Suavecito Un perrito soy Bien mansito Solo quiero ser tu perrito Suavecito y bien mansito Para que me des el balanceado Y que me acaricies el lomito Así, así, me pica la pancita Debe ser que tengo una pulquita Y como buen amo yo te pido Ponga la pipeta en mi nuquita Un perrito soy Suavecito Esto fue Tantónicos Musicales Un maíz a punto de convertirse En pochoclo en tu cabeza Un perrito soy Suavecito